¡Qué linda! ¡Antonela preciosa que nos acompaña hoy día! ¿Aquí en la mañana de la televisión? Por favor, venga, pase por ahí. ¿Bailamos o pasa? ¿Cómo estás? Sé que anoche traen la Fundación La Rosa. Está en la Fundación La Rosa, por eso no los pude acompañar. Porque saben que necesitan ayuda de todas las vocaciones. ¡Preciosa cómo estás tú! Asiento, ahí está el saludo. Pero estamos acompañándolos también en vía redes sociales, por supuesto. ¡Qué bueno! Viendo nuevamente un año más de Teletón. ¿De Teletón? ¡Lacemos todos! ¿Ella desde la zona cercana? Ayer estuvimos, me contó de la relación con las viejas cochinas, que es un lugar exquisito, que usted estuvo también con ella. Porque tú eres de Constitución. Yo soy de Constitución. Todos nacidos aquí en los tres, en la séptima región. Estuve ahí mismo. ¿Cierto? Y ayer prometió que iba a estar en el material. ¿Cómo estás, Antonella, querida? Estoy muy bien. Está ahí más relajada que ayer. Ayer está ahí un poquito más ansiosa. Estoy bien. ¿Sí? Un poquito más relajada. Está un poco más relajada. ¿Te ha gustado todo esto de andar en los canales, estar contándole a todo el mundo que ayude, que coopere tu experiencia también en la Teletón? Sí. ¿Sí? ¿Te sientes contenta? Sí. Estamos todos muy orgullosos de ti también porque eso que hace de difundir lo que hace la Teletón, don Francisco, ¿no? Claro. Ahora tienes que aprender a hablar un poco más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque yo no escucho bien. Dile sí. Con fuerza. Dile sí nomás. Con fuerza. ¿Cómo tocó? Sí, don Francisco, toda la razón. Dile eso. Ayer escuchamos a las compañeras también, que vamos a revisar más adelante, a tus compañeras de curso, oye, que te quieren en tu curso, donita. Bueno, eres como la líder ahí también, ¿no? ¿Cierto? Buena para la talla, así reír a tus compañeras. ¿Tienes muchas amiguitas ahí? Sí. ¿Alguna que quieras nombrar? Mándale saludos, gracias. A todo talca. Mario, bueno, la Teletón, ayer con un lanzamiento repleto de gente, todos los medios de comunicación, las plataformas internacionales, y también haciendo mucho hincapié en las regiones que quedan en... A ver, por lo menos la Carola, la Antonella, usted, yo, somos de regiones. Bueno, y yo pienso que las regiones son muy importantes, y además, fíjate que esta Teletón, queremos que todos los que participemos en ella tengamos el convencimiento de que todos tenemos un espacio, un espacio importante, y ojalá un espacio comprometido, un espacio dedicado, porque la idea es hacer esta Teletón, transformarla en un abrazo nacional, para que cada uno de los que participe realmente conozca lo que significa esta institución, y nuestro gran desafío actual, que es además la inclusión laboral, educacional, el preocuparnos de que en estas nuevas catástrofes, que lamentablemente nos están remitiendo tanto, se considere la discapacidad, hacer conciencia de que en este país, especialmente por edad, hay dos millones de personas con algún grado de discapacidad, que en una emergencia necesitan facilidades. Están asistencias, claro. El otro día que hablamos acá, y fuimos parte con el tema del terremoto, que había la vocación nacional, claro, ahí se necesitan sistemas de asistencia especial para bajar hasta más de dos millones de personas. Claro, por ejemplo, mira, solo en Coquimbo, donde nosotros atendemos 1.400 familias, hay 82.000 personas discapacitadas. Ahora, esta vez funcionó todo bien, porque la ONEMI movió un millón de personas en esta última emergencia, y bien. Yo asume, por ejemplo, que en la misma Teletón nuestra que se destruyó en Coquimbo, habían hecho todas las prácticas y llegaban a nueve minutos como maxi para evacuar. Ahora, yo pienso que la idea no es que un centro de rehabilitación esté en un lugar de riesgo. Yo creo que tenía que cambiar su ubicación. Fue un error. No había cultura de eso. Ya había pasado una vez, no lo sabíamos, en el año 1922 hubo un tsunami ahí. Había mucho menos población, por supuesto, pero igualmente murieron 27 personas. En la zona de evacuación, sí. Oye, algo importante también que se tocó, y bueno, lo hemos estado trabajando con la Teletón también, cuando de repente se lanza también a, y se hace toda la publicidad y a las empresas, es el aporte. Mucha gente de repente dice, bueno, si las grandes empresas aportan y son los que de verdad ponen el dinero ahí y los grandes montos, pero la realidad de la Teletón es que el 70% del dinero que recauda la Teletón es al final del aporte de cada uno de los chilenos. Y eso es importante recalcarlo. En la gente de a pie. Mira, hasta ahora nunca se nos había ocurrido, porque hay muchos mitos en la Teletón. No, si está todo arreglado, la meta llega al final. Ya está, tienen todo consigo en las 20 horas. Sí, la empresa se pone en las 20 horas. Y ahora la gente se da cuenta que no es así. Porque hasta ahora nunca habíamos dicho que van más de 3 millones de familias. Queremos que las familias vayan al banco, queremos que te sea una fiesta nacional. Queremos que estos niños, que después son adultos y muchos otros, se sientan integrados a nuestra sociedad. Queremos que se sientan felices. Porque tú me dijiste que te sentías feliz. Pero le contaste, veníamos allá de Lucho Jara y por eso trajimos toda la sintonía de allá para acá. Y ahora quiero decir que yo termine, se vayan todos a Canal 13, los de Lucho Jara y los de todos a Canal 13. Entonces, yo creo que esto tiene una importancia tan grande. El aporte. El aporte. Pero también tiene una importancia grande para nosotros. Yo creo que ese día nos rehabilitamos todos o tenemos la gran oportunidad de rehabilitarlo. Sí. Don Francisco, y una pregunta que hay que hacer porque da la sensación y está la sensación en el ambiente. Es un año difícil. Sabemos que la economía de nuestro país está complicadísima. Vivimos el año pasado al límite, pasando la meta también de la Teletón y estábamos con el nerviosismo de última hora, todos con la huetita apretada, el corazón también bien compungido. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la motivación también para la gente para que este año de verdad doble su esfuerzo? Bueno, yo por lo menos en lo personal. Yo pienso que una dificultad es una oportunidad. Y esta es una dificultad. Pero como es una dificultad, es una oportunidad. Es una oportunidad para producir este abrazo nacional. Porque esto es algo necesario. Mira, somos un país muy especial. No es que uno quiera más un país que otro, pero somos un país especial. En primer lugar, somos así tan angostos y tan largos. Nos cuesta comunicarnos. Nos comunicamos en general a través de los medios. Y cuando hay eventos importantes como la Teletón o lamentablemente tragedia, ahí es cuando más nos acercamos. Nos sentimos útiles unos a otros. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Una cosa que hicimos en ese todo. Claro. Es una cosa que... Oye, aquí todo vale. Porque muchas veces dicen, no, no sé. Aquí valen completadas, valen que se oculten las escuelas, los colegios, los municipios, las empresas privadas, los clubes, los sindicatos. Aquí todo vale en ese principio. Claro, mira, fíjate que estamos construyendo el programa de tal manera que la noche sea una noche de fiesta para que la gente en su barrio, en su cuadra, en su casa, haga una fiesta. Saque las mesas, carajo. Claro, y haga con nosotros, sea parte de la fiesta, se pueda integrar. Porque vamos a tener una aplicación, además, donde tú vas a poder entrar a todos los lugares que no aparecen en pantalla. Ah, sí. Si quieres ver cualquier sucursal del banco, si quieres ver lo que pasa en el backstage, si quieres ver la llegada de los artistas, la salida de los... Van a estar todo el streaming. Sí, la gente está durmiendo, lo que esto es. Qué bueno, qué entretenido. Y así todos participan al final, porque eso es lo que más importa. Claro, por eso digo que hay tantos puestos esta vez, que creo que nos van a hacer falta animadores, conductores, porque tenemos para todo el mundo. Pero ojalá que no sea un compromiso o por querer estar, sino que realmente le comprometas y que creas en esto. Porque si no crees en esto, es mejor que no vayas. Honestamente, como comunicador, si te parece que esto no vale, no lo hagas. Hazlo porque estás convencido de que es algo bueno que hemos hecho. Y es de enero de diciembre, siempre lo reitero eso. La Teletón ahora requiere de todos nosotros, de los productores también, que nos encontramos en distintas instancias, porque distintos programas que van haciendo diferentes bloques de la Teletón. Y lo importante, Antonella, es que la gente... Yo sé que, mira, ayer, en Twitter, en la roba Teletón Chile, de Cauquienes, estaban de San Rafael, estaban de Pelarco, de Empedrao, de Constitución, de Custú, de Macri... ¡Tanto a los lugares! Toda la séptima región quiere participar, y al doble porque la Antonella es de Talo. Las viejas cochinas hasta se bañaron. ¡Vijas! Son tan buenas las viejas cochinas. Y dime una cosa, tú que empezaste en esto y que tú me... Yo escuchaba de las entrevistas, tú decías que me costaba al principio expresarme, hablar... ¿Qué consejo le podrías dar a ella para que saque la voz fuerte y diga, hola, aquí soy Antonella? La Antonella lo que tiene que hacer ahora con la manito en su corazón, nomás sentir esto, sentir la emoción, sentir también toda la gente que en este momento está y quiere participar en la Teletón. Hoy día eres una niñita que está mostrándole a todo el mundo la fuerza que hay que tener para levantarse. Y hay que confiar en uno nomás, hay que creer en uno. Tú tienes todo para poder triunfar, ya estás aquí en la pantalla, vas a ir al 13 más ratito, estuviste ahí donde Lucho O'Hara, pasándolo bien. Hay que creer nomás y pasarlo bien, ¿te parece? ¿Quieres hacerle un llamado a la gente? ¿Para que aporte la Teletón? ¿Quieres contarle algo? Lo que quieras, princesada, lo mismo, lo que tú quieras decir. ¿O me lo dices al oído? ¿Me lo dices al oído? Y a los papás que están ahí también, ahí están los papás que venían de tal... ¿Algo qué? Sí, a tus papás que están ahí, mira, ahí. Tienes siete añitos, tienes siete añitos, Antonio. ¿Sale vos la tele ahí los papás? ¿Lo escuché? ¿Lo escuché, qué edad? Siete. Mira, yo tengo una niñita de seis años, yo la pongo al frente de una cámara y se me esconde acá atrás, se me mete como debajo del pelo. Hay que entender que para ella todo esto es nuevo y también es una novedad y es un ambiente que no está acostumbrada, pero tú eres ahora un rostro súper importante para la Teletón. Estás junto aquí con Mario Kroesberger, moviendo y movilizando todo el país para que siga apoyando a todos tus amigos, a todos aquellos que comparten contigo la fundación. Hay otra cosa que voy a contestar fuerte. ¿Dónde naciste tú, Antonella? En Talca. ¡Eso! ¡Es Talca! Y es en la cuarta región. Importante, Mario, también. Hay distintas... Por ejemplo, ayer hablaba con Martín que le tocó la cuarta y la quinta región. Ir destacando distintos sectores de Chile que se vayan... Vamos compitiendo todos. Queríamos eso. Bueno, y vamos a tener gente que va a tener que viajar por Chile, gente que va a estar en todos estos backstage, en todas estas cosas nuevas que queremos presentar. Por ejemplo, la llegada, salida de los artistas, los puntos de prensa. Así que anda ahora un llamado fuerte, claro, a la gente sobre la Teletón. Ya, Antonella. ¡Eso! ¡Míralo para abajo! ¡Míralo para abajo! ¡Míralo para abajo! Dilo. Dilo a tu mamá. Dilo, yo te ayudo. ¿Eso? La Antonella dice qué ella quiere decir y quiere pedirle a todos los chilenos que se pongan una mano en el corazón y vayan este 27 y 28 de noviembre a aportar al Banco de Chile, a aportar también, comprar los productos. tienen que ponerse la mano en el corazón y vamos a ser majadero y la otra en el bolsillo para ir a ayudar y también a aportar en la teletorno, ¿cierto? ¿Y ahora qué se le da? El 27 y el 28, Mario, viene el tema de la gira al norte, al sur, estamos preparando ya, calentando la mía. Claro, estamos preparando la gira, queremos también incorporarle algunas diferencias a la gira, queremos que la ciudad se mueva alrededor de la gira. Nuestro sueño es que la teletorno sea más participativa que nunca. Queremos salir muchas veces del teatro teletorno para ir a lugares de Chile, a barrios de Santiago y también que la gente espontáneamente se pueda incorporar. Que se paralicen las ciudades en torno a la teletorno. En este caso, un momento. Yo sé que van a suspirar, que quieren escuchar particularmente lo que quiere decir Mario sobre los artistas internacionales, pero ¿es verdad que Miguel Bosé ya está confirmado para la teletorno en 2015? No lo digas. No lo responda, por favor. ¿Cómo quedamos?